Señores, bienvenidos, nuevo video, aquí estamos para vivir ahora Junior Santa Fe, partidazo de la Libertadores, al mismo tiempo se están jugando los partidos de Sudamericana, terminándose en algunos, Peñarol 4-1 a Sport1 Cayo, Libertad 2-0 a Palestino y River Plate de Paraguay y Corinthians empatan a cero, vamos a vivir este partidazo entre colombianos a primera hora Fluminense y River, que son del mismo grupo de Junior y Santa Fe, empataron a uno, entonces si alguno gana hoy en este juego, quedará líder de ese grupo, uy la falta que le hacen, si la pita, si claro, falta a favor de Santa Fe en el borde del área y tarjetita amarilla, esa va a ser la primera oportunidad clara, muy buen desborde, individualidad de John Arias, y ojito con Santa Fe en la primera del partido, vamos a ver Ariaso Kelvin, Kelvin a barrera, no pasó nada, Zambuesa, Zambuesa, el ex Santa Fe, ojo, ah no, la definición horrible de Borja, y bueno esa vendría siendo la primera para Junior, uy que buen robo de Santa Fe, 3 contra 2, tienen que aprovecharlo, no, hicieron todo mal, todo, todo mal, en esa última decisión hermano. Bueno señores, se terminaron los partidos de Sudamericana, goleada de Peñarol 5-1 a Huancayo, victoria de Libertad 2-0 a Palestino, y empate 0-0 de River Plate de Paraguay, con Corinthians de Brasil, entonces pues bueno, ahí estuvo el cubrimiento también de la Sudamericana. Uy que buena jugada de Santa Fe señores, pase entre todos, de la muerte, le pega, rebota, ah hicieron tantos pases que al final no lograron definir, buena jugada igual de Santa Fe, que yo creo que genera más vértigo que lo que ha hecho Junior parcialmente, ojo robó Junior, a ver si este si aprovecha, Inestrosa, que golazo, señores, gol de Junior de Barranquilla, Inestrosa, Inestrosa, señores, Inestrosa, que golazo se hizo, a diferencia de Santa Fe que había tenido dos opciones, partiendo de errores de Junior y no las aprovecharon, acá este hombre se aprovecha, un balazo al rincón, inatajable para Alejandro, Junior con Inestrosa, tiene uno, Santa Fe nada señores, que golazo. Arias eso puede ser penal, penal para Santa Fe, hoy como se pone bonito este partido señores, penal para Santa Fe, tumban a Arias, ah que calidoso es ese muchacho Arias, velocidad, desequilibrio, y es, no, es un penalazo el que comete ahí Dita, no hay ninguna duda hermano, pero también mucha imprudencia del jugador de Junior, y ya está penal para el Expreso Rojo. Bueno Kelvin, 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 3, 2, 1, gol de Santa Fe señores, gol de Independiente Santa Fe, ay Dios que buen partido señores, Kelvin Osorio, balón al centro, Viera se la jugó a la derecha, y bueno ahí está, uno por uno, se pone bueno, bueno, uy, ojo el tiro libre que va a tener ahora Junior, señores, en el borde del área, cae Borja, y es una buena posibilidad, a ver quién cobrará eso, bueno será Zambuesa, será Pajoy, no fue Viera, va a ser Pajoy, Pajoy, y nada, por encima, no hizo nada John Freddy en esa, bueno señores, se terminó el primer tiempo, empate uno por uno, anotaciones de Inestrosa para Junior, y de Kelvin Osorio para Santa Fe, buen partido, buen partido, noto que ambos equipos saben que este tipo de partidos con un grupo tan difícil como el que les tocó, pues hay que ganarlo, así Santa Fe está de visitante, o obviamente Junior de local aún más, pero, o sea, si quieren realmente clasificar a octavos de Libertadores, este partido lo tienen que ganar sí o sí, entonces, pues, lo están jugando como tal, ambos intentan, ambos buscan, y me está pareciendo muy atractivo el juego, vamos a ver si en el segundo tiempo llegan más goles. Bueno señores, arrancó el segundo tiempo, ya se juega Junior Santa Fe, que vengan más goles. ¡Qué buena de Junior! ¡Uy Borja! Remate cruzado de Miguel Ángel Borja, este sí se fue un poco más, un poco más desviado, pero bueno, salió con toda el Junior. Ojo que va Junior, se trae Nestrosa, uy, se estrelló, en la defensa sigue vivo. Fuentes, uff, está intentando con toda el tiburón en el comienzo del segundo tiempo, y Santa Fe, ahí, un poco replegado. Santa Fe con Velázquez, nada, suave y atajado por Viera. Una de las poquitas que han tenido estos primeros 13, 14 minutos del segundo tiempo. ¡Uh, qué robo de Santa Fe! ¿Cómo 4 contra 2? Sí, Velázquez, no, Velázquez era de primera intención, hermano, muy bien Mera. Y creo que quedó golpeado en el tobillo Mera. Oh, pidió cambio Mera, pidió cambio Mera, ojo con el tobillo. Sí es Mera. Muy fuerte, ayayay, qué dolor. Esguince, esguince, eso fue un esguince, le doblan el pie. Ay, pero no aprovechó Velázquez, aunque ahora lo más importante es que Mera no sea nada grave. ¡Uy, qué buen pase! ¡Arboleda, mate! ¡Ay, se lo comió Velázquez, hermano! Aunque lo desviaron tiro de esquina, y yo digo que ese era para que Arboleda rematara, no quiso. No se sintió en capacidad de definir, prefirió dársela a Velázquez, y se le alcanzan a desviar tiro de esquina para Santa Fe. ¡No, malas noticias, señores! En Santa Fe, expulsado Arboleda. ¡Ay, ay, ay, ay! Grave noticia para Santa Fe, un hombre clave en la lateral, expulsado con doble amarilla, no entiendo por qué. ¿Por la falta Inestrosa? Carlos Arboleda, señores. Junior, ojo el cabezazo. ¡Uy, buena atajada de Leandro! Estaba muy pendiente en el lugar que era. Bien, Leandro. Por poco llega el segundo de Junior. ¡Uy, Cariaco se sacó a todos! ¡Uf, bien, Leandro! Buena jugada de Cariaco. El hombre entró también inspiradito. ¡Ojo, Junior! ¡Fuentes! ¡Uy, le pueden pitar penal! ¡Uy, por ahí pedían penal! Después de la expulsión de Arboleda, se está metiendo atrás Santa Fe. O lo está metiendo atrás Junior. Esa es la otra, ojo, que va Junior. Va a hacer para atrás. ¡Uy, no se equivocó, pero está con toda Junior! ¡Ojo, Larry! Se sacó a todos. Cariaco. ¡Ay, se enredó! Se enredó Cariaco, pero qué jugada está de Larry. Ojito que la última va a ser un tiro libre para Junior. Y Néstorza... ¡Uy, la desviaron allá atrás! Será lateral para Junior. Y le quedan aún 20 segundos a ver si alcanza algo. Bueno, señores, se terminó el partido. Yo creo que después de la expulsión, Santa Fe lo único que quería era que se acabara esto. Porque claramente, o sea, ambos tenían que ganar. El grupo está muy duro como para ceder puntos entre ambos. Pero el empate al que más le sirve es a Santa Fe. Entonces, pues, bueno, consiguió el punto ahí en Barranquilla. Y, bueno, a pensar ahora en River Fluminense y a ver qué puntos se pueden sacar tanto de local como de visitante. Ahora, a pensar en la liga para ambos que vuelven a enfrentarse y en el mismo estadio el fin de semana. Y ese también va a estar acá en Locos por el Fútbol. Turno de ustedes, señores. Comenten qué les pareció este Junior Santa Fe. Y, bueno, den like. Suscríbanse, comenten. Ya saben, todo lo que siempre les pido. Y que descansen, señores. Un abrazo. Adiós.